¿Qué es el bien de interés cultural? En el que va a estar pendiente no solo esta delegación de cultura, sino me consta también el propio Ayuntamiento de Montemayor con su alcalde a la cabeza. Utilicemos este pretexto que es lúdico y cultural también para reivindicar nuestro patrimonio histórico según y atendiendo a esa ley de patrimonio. Yo felicito al Ayuntamiento de Montemayor por utilizar no solo la vía de reivindicativa, sino también la vía a través de la cultura y del turismo para poner en valor la riqueza patrimonial con la que cuenta el municipio de Montemayor. La peculiaridad de este evento viene dada por la importancia del episodio histórico que tratamos de reflejar. La llegada de los habitantes del asentamiento cercano de dos hermanas que buscaban protección y refugio en el Monte Mayor de la Campiña. Hallándolo en lo que antes fue conocido por ulía, la ulía de la Campiña. Nuestro origen como lugar de acogimiento quiere ser parte también de nuestra identidad. Por eso invitamos a todas las personas a comprobar nuestra hospitalidad y la calidad tanto gastronómica como creativa que podrán disfrutar en estos tres días en Montemayor Medieval. Gracias por ver el video.